Nuestras modelos visten de Silhouette Boutique en Atorrey, con teléfono 787-751-0814. Bueno, tengo el carrito de compras repleto de compras, gracias a nuestra buena gente de Selectos. Prepárate para conseguir de todo en una sola visita en Supermercados Selectos. Encontrará los artículos que necesitas para toda tu familia. Aquí te queremos bien, por eso sigue estos pasos al hacer tu compra. Envía al supermercado un solo miembro de tu familia. Tenga a la mano la lista de compras y mantén seis pies de distancia de las otras personas. Cuando entres a la tienda, camina en una sola dirección, considera a los demás y haz tus compras en o menos de 45 minutos. Bien importante, Alex, y estos son algunos consejitos de parte de Supermercados Selectos para que todos, mira, estemos bien. Supermercados Selectos es una empresa netamente puertorriqueña sirviéndola a Puerto Rico por más de 40 años. Bueno, tengo el carrito, no se lo llevaron ayer tampoco. Yo quiero regalar este carrito hoy. Tengo 641-2178, una llamada telefónica 641-2178, 641-2178. Vamos a ver, la primera llamada que entra ahora mismo, vamos a ver, juega conmigo en el carrito. Hello, buenas noches. Sí, Sonia Baste. Sonia. Para participar. Estás en vivo, Sonia, ¿cómo estás? Todo bien. Sonia, ¿de qué pueblo nos estás llamando? De San Juan. De San Juan, ¿y con quién estás ahí en tu casa? Con mi mamá. ¿Con tu mamá, cómo se llama ella? Hilda. Hilda, ¿Hilda nos está escuchando? ¿Está por ahí cerquita? Sí. ¿Cuántos añitos tiene Hilda? 74. Tiene 74. Envíale un besote a Hilda de parte de nosotros, de parte de Puerto Rico, gana un besote de parte de la DJ. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Hilda? ¿Todo bien? Mamita. ¿Quién me está hablando ahora? Ok. Saludos a todos. Saludos. Mira. Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno escucharte, mi amor. Estás ahí en tu casa tranquilita. Bien, bien. Mira, yo tengo el carrito de compras y quiero que ustedes se lo lleven para su casa. Tú quieres, ¿quién tú quieres que tire el carrito de compra hoy? Sí, estoy aquí tranquilita. Sí, está, mira, ¿quién tú quieres que lance el carrito? Está el productor, está Pichón, está el Pichón, está Raymundí, está Carlos por allá en la otra cámara, está Moisés por ahí, está Cochote, está Carlos allá en la esquinita. ¿Y a quién tú quieres que tire el carrito, mi amor? Las modelos. Tú. ¿Quién tú quieres que tire el carrito? Tú. ¿Quién? Tú. ¿Yo? Sí. Yo nunca he tirado el carrito. Y a rayos, la primera vez que tiene el carrito, yo nunca lo he tocado. Ahora fue. Y a rayos, ¿cuánto tiempo? Ok. Y a rayos. Mi amor. Jaycee, JD, cuéntame ahí. Ok, nos preparamos. Alex DJ, por primera vez, llevando el carrito. Tres, dos, uno. Vamos a ver, vamos a ver. Ay, el carrito, el carrito selecto. Vamos a ver, Alex. Va bien, va bien, va bien, va bien, va bien, va bien. Se lo llevó, se lo llevó sola, se lo llevó, mi amor, se lo llevó. Dios te bendiga, mi amor. Un minuto, por ahí vienen los próximos, señoras y señores. Próximos. Un minuto, nos vemos, nos vemos, nos vemos. Te lo bendiga, te lo bendiga. Un minuto para ganar.